Sí, gracias a Dios se dio, pues la verdad el resultado para este lado, sabíamos que iba a ser difícil, siempre se estuvo hablando de una pelea que posiblemente pudiera ser una guerra y creo que pues poco hubo de eso, ¿no? Vaquero, ¿no cambiaste la estrategia? Ustedes vieron la pelea, ¿no? Saben cómo peleo, creo que se dio cuenta de detalles, hubo a lo mejor mejorías o no, pero pues la verdad lo que salió creo que fue bueno de mi lado al menos. Te miras como no estabas en una pelea, no estás marcado ni nada. No, yo tengo la piel de burro, la neta, la neta casi nunca me ha marcado, Oscar Valdés golpea fuerte, es evidentemente, no puedo decir que me lastimó de gravedad alguna vez, pero sentía muchos golpes. Deja de traducir por favor, este, thank God the result was in my favor and it was going to be a hard fight, we knew it was going to be a war, but you guys saw the fight, you saw how I fought, you saw the details, you saw after our pro-minton there was good on my end, I was never really hurt on my end. Emmanuel, how emotional is it to win a fight like this with guys like Barrera, Morales, and Chávez watching you fight at ringside? No, realmente no creo que estemos al nivel de Barrera, de Terrible, de Chávez, mucho menos, pero me siento bien contento al poder decir que al menos uno de los peleadores más icónicos y más fuertes mexicanos pudimos competirle y afortunadamente pudimos salir victoriosos. No estoy en su nivel, de Terrible, de Chávez, de Barrera, pero estoy feliz de ser capaz de decir que puedo ser un campeonato, fuerte mexicanos y competir en ese nivel contra alguien como Valdez. Al contrario, si alguien te gustaría pelear. ¿Quién te gustaría pelear? No, no, ahorita lo que quiero es descansar, estar tranquilo, ver a mi familia bien, vamos a empezar a pensar en eso tal vez en una o dos semanas más. No, no sé, quiero despedir, quiero estar con mi familia, estar bien, y luego vamos a empezar a pensar en eso tal vez en una o dos semanas. ¿Qué le dijiste a Bárbara? ¿Pues un poco, pocos manos? No, pues un detallito, le pegue un golpe mal a Valdez en la cabeza y como que una pequeña inflamación, pero algo muy leve, la verdad. It was very light, I had hit him in the head and it caused a bit of inflammation. So not broken. No, 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 está roto. No, 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 ya me revisó el médico y todo bien, posiblemente en dos o tres días quede ya desinflamado completamente y podemos retomar actividades, obviamente no va a pasar, pero pues vamos a estar bien al menos. El doctor lo compró, tal vez en dos o tres días estaré bien, y luego no estaré mal, y luego puedo continuar mi actividad, obviamente continuaremos de eso. ¿Qué es lo más difícil contra Oscar? A veces el jab le ayudó un poco, pero ¿qué te ayudó más que puedes cambiar un poco de dirección en esta pelea? ¿Qué fue lo más difícil contra Oscar? ¿Qué fue lo más difícil contra Oscar? ¿Qué fue lo más difícil contra Oscar? Creo que los estilos se acomodaron completamente. Obviamente había que ponerle mucho valor, muchos pantalones para parármelo a Oscar, a tratar de predecir un poco sus movimientos. Y creo que eso fue como la clave del combate, ¿no? Adelantarnos un poco a lo que él pensaba. Los estilos se rompieron muy bien para esta pelea, tenía que ser fuerte, tenía que poner mis pantalones para poder estar ahí, para empezar a predecir sus movimientos, eso fue la clave para ganar esta pelea, para estar frente a él antes de hacer algo. ¿Qué elegiste a Oscar después de la pelea? No, pues lo felicité, guerreros como él hay pocos, su carrera ha sido un éxito muy rotundo, y creo que sin duda alguna puedo decir que él todavía tiene mucho para dónde mirar. ¿Qué le preguntaste a Oscar? Me congratulé a él, me dijo que es un verdadero guerrero, que tiene una gran carrera, y aún tiene un camino hacia él. ¿Qué le preguntaste a Oscar? ¿Crees que los refs deberían entrar y dejar de la pelea? Sí, sí. Paquero, dices que necesitabas esta clase de victorias ante un rival reconocido como Oscar, hoy la consigues. Sí, creo que la verdad siento yo que va a ser mucho beneficio para mi carrera, creo que la gente de repente no miraba esa prueba tan fuerte para mí como para darme el crédito al 100% o mejor aún, y creo que ahora lo conseguimos, vamos a estar tranquilos, vamos a tratar de celebrar un poquito esta victoria con Valdez, y así que trabajando, esto la verdad siempre va a continuar mi trasera en el mundo. Sí, tú dices que necesitabas este tipo de victorias para llevar tu carrera a otro nivel, contra alguien como Valdez, creo que es beneficio de mi carrera. Ellos decían que no tenían ese tipo de test para mí, para darme 100% de crédito, pero lo conseguimos. Pero vamos a estar calmado, vamos a celebrar la victoria de Valdez, y vamos a seguir trabajando y seguir adelante. Emanuel, ¿cómo te comparas tu performance contra Valdez y Shakur Stevenson? ¿Tienes que te afecta más damage? Y es que es una pelea de 135 que te diría? Yo creo que es evidente, ¿no? Lo que preguntas es un poco, es un poco raro, ¿no? Porque es evidente que Valdez terminó muy lastimado, con Shakur no terminó así, evidentemente es por algo, ¿no? Por los golpes supongo. No hay que ser muy interesantes para darse cuenta de eso. Lo de Shakur realmente no lo he pensado, pero creo que sería como ajustar un poco la técnica al boxeo para pelearle a él, y pues no, no, no es como que me dé miedo, no me rajo, pero sería como cuestión de hablarlo y pensar un poco con la empresa, con mi equipo. Y pues a ver si también Shakur pretende algo así. Errollante, ¿no? ¿Cómo te sientes que hoy en día deberías ganar más crédito por tus habilidades, por tu distancia y tu distancia y todo eso? No, Valdez siempre mostró a Gaia, siempre mostró mucho coraje, siguió yendo para adelante, no le importaba la lucha, 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 no le importaba la lucha. La inflamación de su ojo, creo que eso habla muy bien de él, es un tipo con muchos pantalones y se agradece también porque gracias a eso, a soportar tanto, pudimos hacer una pelea muy buena. No, I think Valdez showed a lot of courage, he kept moving forward, I mean he really didn't care about the swollen eye and that speaks well of him, he had the pants and I appreciate that because that allowed us to give the kind of fight that we wanted to give. ¿Mensajes para el público mexicano? ¿Mensajes para el público mexicano? A toda la raza de México les agradezco un chingo todo el apoyo, es bien bonito crecer de este lado en Estados Unidos, brincar el charco como decimos y poder desarrollar este deporte tan bonito, ir ascendiendo y la gente siente bonito que la gente también aplauda de este lado. Les agradezco mucho todo el apoyo, a toda la gente de México que está aquí en Estados Unidos que me vinieron a apoyar, vinieron a apoyar a Valdez también les agradezco mucho. Gracias a todos ustedes que se hacen estas peleas tan icónicas y pues siempre agradecido con todo lo que me brindan, todo el apoyo. Esto va a seguir, vamos a seguir haciendo, vamos a seguir mejorando y posiblemente vamos a tratar de buscar peleas también más icónicas. Gracias a todos los que hicieron esta pelea, estamos continuando a desarrollar, y es muy hermoso poder llegar a los Estados Unidos y seguir avanzando en este lado. Quiero decir gracias a todos los mexicanos, gracias a Valdez, gracias a todos los que nos permiten hacer estos tipos de luchas, y gracias a todos los que nos permiten hacer estos tipos de luchas y el apoyo para que nos sigamos mejorando. ¿Cómo significado es este win para él? Personalmente. Muchísimo, mucho mejor, me siento muy contento, voy a decir de nuevo. Gracias y saludos. Gracias.